quinto castigo muere el ganado de egipto entonces dios le dijo a moisés ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme si no los deja ir haré que se enferme gravemente todo su ganado se enfermarán los caballos los burros los camellos las vacas y las ovejas y no habrá nada que los cure pero al ganado de israel no le haré ningún daño así que de los animales de los israelitas no morirá uno solo mañana mismo haré que se enferme el ganado de egipto al día siguiente dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal así lo comprobó la gente que el rey de egipto envió a investigar pero aún así el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a dios y 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 Gracias.